Gracias. Gracias, señor presidente. Entonces, le damos la palabra al Ejecutivo, al representante del Ejecutivo, si pudiera explicar la propuesta del Gobierno y sobre esa va a seguir resolviendo. Presidente, saludarlo a usted y por su intermedio a toda la Comisión. Presidente, como esta Comisión sabe, básicamente las discrepancias que se suscitaron en la tramitación de este proyecto decen en tres materias. La primera dice relación con el tipo de munición que está prohibida. La segunda, respecto de un artículo que establecía una sanción para el caso en el cual el fiscalizado, tenedor o poseedor de armas, no he encontrado en su habitación, en su lugar de residencia para la fiscalización de armas, el lugar donde está registrada el arma, tres veces en un plazo no inferior a 45 días. Ahí también hubo una discrepancia respecto de ese artículo. Y, finalmente, en un artículo respecto a los límites que se establece en la ley para los coleccionistas, cazadores y deportistas. Al respecto, presidente, el Ejecutivo ha ingresado una serie de propuestas para resolver las discrepancias en esta Comisión Mixta, en la cual, presidente, la primera de ellas, ¿no es cierto?, respecto de las municiones y, particularmente, a ser presidente. Vamos viendo, vamos viendo, ¿cuál es la página? Página 9. Página 9. Ya, perfecto, adelante. Como los senadores, particularmente, podrán recordar, eso también se discutió en la Cámara de Diputados, había una duda respecto de la prohibición de la munición calificada como de punta hueca o expansiva. Y aquí, al respecto, presidente, hacer un poco de memoria. En su momento se señaló, tanto en la Comisión como en la Sala del Senado, que había, que la prohibición de la munición de punta hueca no era una, la forma en que se había planteado en el segundo trámite no era del todo correcta, particularmente porque esta munición se estaría ocupando para caza, particularmente, y la prohibición implicaría que habría un problema particular, ¿no?, con su uso respecto de las personas que usan esta munición actualmente. Al respecto, presidente, nosotros solicitamos un informe en esta materia a la Dirección General de Movilización Nacional, quienes a su vez, ¿no es cierto?, derivaron la consulta LIDIC, que es el Instituto Especialista del Ejército en la materia, y ellos nos señalaron que, tal como está indicado en las resoluciones actuales de la Dirección General de Movilización Nacional, la munición de punta hueca está prohibida solo en tanto ella se fragmenta. Sin embargo, en general, la munición de punta hueca ha sido ocupada durante mucho tiempo, efectivamente, en caza, en la medida, como señaló, en que ella no se fragmenta. Entonces, presidente, tenemos un problema de orden de técnica legislativa sobre cómo podemos, ¿no es cierto?, al menos mantener esta prohibición respecto de la munición de punta hueca que se fragmenta, respecto de aquella que no se fragmenta y que es la que está disponible para el uso hoy. En ese sentido, presidente, nosotros lo que hemos planteado es, recogiendo el texto del Senado, modificar la redacción del artículo en orden a señalar de que está prohibida la munición perforante, explosiva, incendiaria, también aquella adaptada, de alto calibre, y toda aquella que, por su naturaleza, no corresponda al uso civil, lo que será determinado, ¿no es cierto?, por la Dirección General de Movilización Nacional. Esto, presidente, porque recogiendo un poco el debate que hubo sobre este punto, vimos que era necesario, por la especificidad tan técnica del tipo de munición, permitirle a la DGMN que es tanto para lo que viene en el futuro cómo, respecto a esta situación en particular, puede hacer las distinciones que correspondan a la materia, manteniendo el grueso de lo aprobado por el Senado. Sobre este punto, se ofrece la palabra, y si no, podríamos someter a consideración de la votación. Senado Piu. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, se han agregado dos palabras nuevas, adaptadas, y de alto calibre, adaptadas, uno podría interpretar como aquella munición original que ha sido transformada, por ejemplo, cerrada en forma de cruz, de tal manera que se fragmente, o vaciada en su interior y puesto mercurio, lo cual produce incluso un efecto muchísimo más grande. Pero eso debería quedar parte de la historia de la ley, en tal sentido de comprender bien qué significa esto de adaptado. Y lo otro que siempre me asalta a mí la uva es el término del alto calibre, porque efectivamente uno puede decir alto calibre, después del reglamento es decir, mire, solo puede haber calibre 22, y todo el resto es alto calibre. Entonces, quedaría demasiado abierto de la forma que se está proponiendo, señor presidente. Eso sería. Muchas gracias si el Ejecutivo lo pudiera precisar. Señor Gómez, no sé si sobre este punto... ¿Algún diputado quiere hacer? Presidente, sí, yo creo que hay que definir, y le pediría por su intermedio del Ejecutivo, qué considera de alto calibre. Porque, por ejemplo, una munición 5.56 milímetros, que es bajo calibre, en menos que 9 milímetros, es una munición de guerra, que buscan los fusiles M16. Entonces, hay que definir con mayor precisión qué se considera de alto calibre. Porque hay municiones que no solamente es por el diámetro, ya sea medido en milímetro en pulgada, sino por el alcance y el largo del proyectil que se dispara. Por eso pongo el ejemplo entre un 5.56, que es propio de un HK, un M16, que es munición de guerra, cuyo alcance son 300 metros, versus una munición calibre 9, que se puede usar una pistola que es de corto alcance. Una, la pistola es mayor, de mayor calibre, que el 5.56. Una podría estar prohibida y la otra no, siendo que una es más peligrosa que la otra. Entonces, creo que habría que definir con mayor precisión lo que se entiende por alto calibre y también lo que se entiende por munición adaptada, tal como lo dijo muy bien el senador Pío. Gracias, presidente. Senador Turana. Solamente tratar de definir lo que va a estar a consideración de la Dirección General de Movilización Nacional mediante resolución. No sé si es la Dirección General la que va a hacer el reglamento del alto calibre o de lo que significa no corresponde al uso civil. Si nos pudiese aclarar un poquito más en las funciones que va a tener la Dirección General de Movilización Nacional. Señor Gómez, adelante. Presidente, por su intermedio, a los donables diputados y senadores que han formulado las consultas. Precisamente, presidente, nosotros creemos que lo razonable por la especificidad técnica, precisamente para, como bien señalaba el diputado Rutia o el senador Pío, presidente por su intermedio, si pusiéramos en la ley que un determinado calibre podría ser, por ejemplo, considerado de tal calibre, no es cierto, en adelante munición prohibida, no es cierto, probablemente entraríamos al mismo problema que tuvimos con la munición expansiva o de punta hueca, que son, no es cierto, denominaciones altamente técnicas en virtud de las cuales estamos dejando prohibido de manera tajante un tipo de munición sin poder dar la facultad de que se establezca mediante resolución, que es lo que ha hecho hasta hoy la Dirección General de Movilización Nacional respecto a las municiones que están prohibidas. Entonces, presidente, nosotros podríamos ensayar una definición, pero creemos que no es precisamente el camino, sino que es dar el criterio en la ley, como propone, no es cierto, el Ejecutivo en su indicación, para poder entregarle a la DGMN esa clase de definiciones como lo hace hoy en día. Respecto a lo que señala el senador Durán, presidente, también hacer presente que efectivamente la redacción que proponemos, senador, y por su intermedio, presidente, busca un poco resolver el problema que se nos presentó con la munición de punta hueca, que efectivamente era un subtipo de munición aquel que estaba prohibida, la ley estaba prohibiéndola de manera completa, y finalmente el resultado de eso fue que, habiendo hecho las consultas pertinentes, efectivamente había que hacer una precisión. El problema es que hacer ese tipo de precisiones en la ley comienza a resultar engorroso, porque tendríamos que generar una extensísima lista de municiones que estarían prohibidas, y que finalmente el resultado de ello sería que el día de mañana, con el avance de la tecnología, o se invente otro tipo de munición que sea altamente peligrosa, y que debe estar prohibida, vamos a tener que iniciar nuevamente un trámite de reforma legal para realizar aquella prohibición, porque vamos a haber dejado establecido en la ley de manera clausurada cuáles son las municiones prohibidas, y en sentido contrario, todas aquellas que no están prohibidas están permitidas. De esa manera, estimamos que, antes de entrar en definiciones altamente técnicas en la ley, que pueden ser problemáticas, es mejor fijar los criterios en la ley para que sea la Dirección General de Movilización Nacional la que establezca aquello tal cual como lo hace hoy en día. Sobre este punto, ofrecer nuevamente la palabra, me gustaría más condiciones de resolver. Sí, señor Urana. ¿Y este va a ser un reglamento? ¿Va a ser caso a caso? ¿Va a haber un tiempo en que finalmente las personas puedan tener toda la información a la vista? ¿Presidente? Perdón, yo entiendo que la Dirección General de Movilización Nacional, a través de este artículo, puede establecer qué es lo que se entiende por este tipo de municiones. Así es. Y eso se hace a través de un acto administrativo formal y lo puede ir actualizando y modificando de acuerdo al desarrollo de la tecnología o lo que corresponda. En definitiva, es la Dirección General de Movilización Nacional la que determina cuáles van a ser este tipo de municiones y respecto a los cuales existe la prohibición. Efectivamente. Y, presidente, si me permite, un segundo. Hoy día, la resolución 74 del 21 de agosto de 2012 es la que establece la resolución que prohíbe la fabricación, importación, internación y uso de municiones. Nosotros lo que hemos querido, presidente, es mantener esta facultad que tiene la DGMN en virtud de la cual incluso a través de una consulta que formuló un particular en su momento el mismo año 2002, el 7 de noviembre, consultó por la prohibición de la munición punta hueca y efectivamente a través de esta resolución la DGMN aclaró que se trataba de la munición que siendo de punta hueca expansiva se fragmentaba. Entonces, este es un ejemplo, presidente, de que la definición precisa, técnica en la ley genera un problema porque el día de mañana podemos estar prohibiendo hoy un tipo de munición que tenga un uso, digamos, que sea necesario, que pueda tener un uso civil legítimo como ocurre con la munición expansiva en el caso de la casa y donde finalmente eso esté prohibido y no haya una forma de interpretar la resolución. particularmente a lo que señala el senador Durana, presidente, la propuesta del Ejecutivo es que mediante una resolución de la Dirección de Movilización Nacional, que es una facultad que ellos hoy día tienen y que no queremos que pierdan, señalen, no es cierto, cuál es el tipo de munición prohibida además de los casos que están señalados en la ley sin entrar, no es cierto, al detalle en la ley, sino dejarlo a la facultad y ellos pueden dictar esa resolución sin plazo. Hay una resolución vigente y si ellos ven la necesidad de dictarla tienen todas las facultades para hacerlo. Quizás, presidente, quizás podríamos precisar esta definición mediante resolución debidamente fundada para evitar la discrecionalidad. A mí lo que me preocupa es que los reglamentos se cambian, se podrían cambiar permanentemente y bastaría que el Ejecutivo dispusiera un nuevo reglamento y se aprobara un nuevo reglamento. Entonces, cualquier munición, incluso la calibre 22 que dijo el canal, puede parecer o ser considerada de alto calibre en algún momento, salvo que en esa resolución se le exija que sea debidamente fundada con argumentos técnicos para que podamos discriminar y que no se produzca discriminar en el distinto tipo de munición, saber su grado de peligrosidad y evitar medidas discrecionales. Entonces, podríamos agregar después de mediante resolución fundada, se agrega la palabra fundada, es que el fundada siempre es debidamente, mediante resolución fundada, es el diputado Fonsalía. Sí, yo quiero apoyar lo que ha planteado el diputado Rutia porque aquí leyendo la ley, el artículo primero, la dirección, o sea, a quien le corresponde la supervigilancia y control del Ministerio de Defensa. La facultad es que tiene la dirección general es de coordinación entre todas las autoridades ejecutoras y controladoras correspondientes al tema de armas. Y es más, en su inciso final, el artículo primero dice que incluso el Ministerio del Interior también, de acuerdo a la ley 20.502, en el control de la violencia relacionada con el uso de armas, también podría ejercer algún tipo de acto administrativo. Entonces, me parece que para no dejarlo tan abierto porque no, es una facultad como que, es como, yo diría, no es reglamentaria, es una facultad más legal, sin conocer bien el detalle del texto, creo que esa resolución tiene que tener un fundamento y no será meramente ser una resolución que no implique ninguna razón. Yo voy a hacer la palabra para dar mi opinión. Yo tengo una postura, ustedes saben, lo hemos planteado en la comisión, que es bastante drástica respecto de las armas legales e ilegales, todo tipo de armas. Y soy un ferviente partidario de que mientras menos armas existan, creo que son más seguros para una sociedad. Y he hecho referencia a las tasas de homicidio que existen en Reino Unido en comparación con Estados Unidos, que son drásticamente distintas y la principal razón es que en un lugar se pueden, sobre todo en algunos estados se pueden comprar armas como quien compra un dulce, no en todos los estados porque existe una armatía estadual y en Reino Unido tienen tasas de homicidio muy bajas en general también en la Unión Europea, también en la Unión Europea. Y tiene que ver con el acceso a las armas de las personas. Entendiéndose así que los grupos delictuales no necesariamente ocupan armas que estén inscritas. Y por tanto, creo que hay que ser muy drásticos en esta materia. Y respecto a las municiones, yo hice una intervención en sala porque efectivamente hay de este tipo de municiones que se utilizan para la casa pero el día de mañana podrían ser utilizados por ejemplo contra la fuerza pública. Nosotros todavía estamos en condiciones de tener niveles de violencia que existen en otros países de la región que son muy dramáticos, bueno, con fenómenos de corrupción y narcotráfico que son muy complejos y que han terminado teniendo consecuencias nefastas para esos países. Entonces, claro, una determinada munición puede ser utilizada con fin de casa pero el día de mañana puede ser utilizada para enfrentar a la fuerza pública y con un nivel de letalidad que es muy alto. Entonces, creo que en eso hay que establecer un adecuado balance. Pero propongo, si hubiera unanimidad, que agreguemos la palabra fundada de acuerdo a la propuesta del Senado Rutia. Insisto, yo teniendo una postura más, podríamos decir, más restrictiva que tiene una postura más liberal respecto al tema de las armas y podríamos aprobarlo con unanimidad. Yo entiendo que toda resolución fundada tiene que ser debidamente fundada. Pero, me pueden aquí informar de la Secretaría pero el término que se utiliza jurídicamente es resolución fundada y con eso podríamos ayudar a una propuesta unánima. No sé si les parece. Entonces, voy a recabar la unanimidad para aprobar esta indicación agregando después de la palabra resolución la palabra fundada. ¿Es necesario que se presente una indicación formal? No. ¿No? Ya. ¿Abría unanimidad? Página 9. Acordado. Vamos al segundo punto. Señor Gómez, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio a la comisión. En este punto, presidente, uno de los motivos por los cuales se rechazó este punto en la Cámara de Diputados era porque la redacción de la norma parecía dar a entender que la imposición de la sanción de cancelación de la inscripción por no estar fiscalizado, por no poder realizarse la fiscalización durante tres veces en un mínimo de 45 días, se hacía sin procedimiento previo. En ese sentido, presidente, en ese sentido, nosotros, si bien esto se redactó de esa manera porque la ley de procedimiento administrativo señala que no puede haber ningún acto administrativo que se imponga a hacer un procedimiento previo y la misma ley de procedimiento administrativo entrega todas las garantías de bilateralidad en ese sentido a fin de poder alcanzar un acuerdo y entendiendo que no se recibieron objeciones respecto de la entidad de la sanción o respecto del procedimiento, entendemos que una forma adecuada para, primero, mantener una situación de igualdad ante la ley, no hay un procedimiento especial para este tipo de casos, sino el procedimiento administrativo general dejar en claro en la redacción que lo que tiene que realizarse una vez que se verifican los supuestos de hecho a la norma es iniciar un procedimiento destinado a la cancelación y en virtud de esa redacción, ¿no es cierto?, de acuerdo a las normas generales del procedimiento administrativo se tendrán que formular cargos al fiscalizado esos cargos tendrán que descargarse respectivamente y por tanto se asegura la debida bilateralidad la defensa y también la exposición de los argumentos que corresponda a la persona. Entendemos que con esta pequeña modificación, presidente, podríamos encontrar una solución al respecto. Se ofrece la palabra sobre este punto. Yo entiendo que el punto es que la norma anterior decía que se procederá a la cancelación y efectivamente se intentaban encontrar las normas del debido proceso que se van a aplicar no solo para sanciones penales sino también sanciones de carácter administrativo como sería el caso. Y entiendo que a través de esta norma se aplican las normas generales de los procedimientos administrativos sancionatorios y por tanto las personas pueden ejercer su derecho en el plazo correspondiente y con los procedimientos que regula la propia ley. Sí, adelante, diputado Rudea. La iniciación de un procedimiento administrativo contempla la notificación a la persona fiscalizada previamente o esto es un procedimiento administrativo puerta cerrada que se espera solo la Dirección Nacional de Movilización. ¿Se notifica en algún minuto para que pueda ejercer el derecho a la defensa la persona que ha sido fiscalizada y no fue hallada o habida? Presidente, por su intermedio el honorable diputado Rudea, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo y aprovecharía también de comentar hace pocos días atrás entró en vigencia el reglamento de la ley de procedimiento administrativo electrónico. Entonces, hoy día someter este procedimiento al procedimiento administrativo general implica que, como ocurre en todos los procedimientos administrativos de orden sancionatorio, una vez que el órgano respectivo inicia el procedimiento, se dicta una resolución de inicio de procedimiento, se asignó fiscal, un tramitador del procedimiento, se dictan los cargos, se le informa a la persona, se le tiene que notificar a la persona el procedimiento respectivo, ese procedimiento implica que dentro de un plazo tienen que presentar los descargos, la defensa de la persona y posteriormente existen, bueno, el organismo resuelve y existe todo un sistema de recursos propios del derecho administrativo, el recurso de reposición, ¿no es cierto?, ante la autoridad que dicta, el recurso jerárquico, sin perjuicio de todos los recursos de orden constitucional que se pueden interponer contra la resolución de la elección general de movilización nacional. Todo esto además con el beneficio de que hoy es un procedimiento que se puede tramitar de manera electrónica, lo cual además va en mucha, entrega mucha mayor certeza y mucha más transparencia al fiscalizado que los antiguos procedimientos que se tramitaban por cartas certificadas que de repente no llegaban, etcétera. Eso, presidente. Presidente, mi única preocupación era que muchas veces ocurren estos procedimientos, por ejemplo, han ocurrido con otras instituciones del Estado y los afectados no se enteran de que están siendo parte de un proceso administrativo. Entonces, yo pensaba agregar, pero tú me dices que la ley de procedimiento administrativo estaría clarificado, que esto fuera hecho previo o dejar establecido la ley que fuera previo a notificación al afectado o a la persona que ha sido fiscalizada. No sé si es redundancia, pero o está considerado o contemplado ya la ley de procedimiento administrativo de tal manera que la persona siempre tenga la certeza de que va a ser notificada que está siendo sometida a un proceso sumarial y cuál es el cargo que se le imputa. Yo tengo entendido que la ley de procedimiento administrativo una causal de nulidad es la falta de notificación porque ninguna persona puede ser sancionada sin que sea notificada debidamente. Ahora, la ley establece diversas formas de notificación y si después la persona no ejerce en tiempo y forma su descargo ya es otro tema. Si le pasaron los plazos, se le pasaron los plazos. Pero podemos decir que el puntapié inicial que si no se da es causal de nulidad de la sanción y de todo el procedimiento es la falta de notificación porque nadie puede ser sancionado sin que sea informado de que se ha abierto un procedimiento en su contra. Además, una sanción de esa naturaleza no solo sería ilegal sino que sería inconstitucional. Presidente, efectivamente, yo como señalaba, además de todos los recursos que existen en materia administrativa, incluso si no hubiese, o sea, incluso si eventualmente la reclamación administrativa por falta de emplazamiento por algún motivo digamos inexplicable fuese rechazada, aún así las personas pueden interponer todos los recursos constitucionales como el recurso de protección contra las resoluciones por ejemplo por falta de bioproceso, de manera que nosotros estimamos que están dadas todas las garantías dejando explícitamente que lo que hay que hacer es iniciar un procedimiento y no, como estaba originalmente la norma que fue rechazada, dar a entender de que la sanción se imponía casi que de pleno derecho, lo cual evidentemente infringe las normas constitucionales. Sobrece la palabra o si no resolvemos Senador Piu y después el diputado Buensalía. Muchas gracias presidente, si bien habría sido quizás deseable un poco más de claridad en esto, sí me deja tranquilo lo que usted señala, una persona que no está consciente que ha sido notificada imposible que pueda iniciar las acciones tendientes a resguardar su legítimo derecho. Entonces, esto parte de esa base y por eso la forma que queda redactada y la interpretación que tiene me parece adecuada, se cautelan los derechos de las personas y se le da la oportunidad para que ellas puedan rectificar lo que haya sido. Una persona puede estar perfectamente de viaje en el extranjero, puede estar un año afuera con las armas debidamente resguardadas, las cajas de seguridad, lo que corresponde con personas que estén dentro de la casa, pero él no va a estar. Entonces, sería como absurdo que esa situación ocurriera. En ese sentido, creo que el Ejecutivo va en lo correcto. Lo que sí, señor presidente, me gustaría referirme a algo que usted señaló en su intervención anterior, el caso de la victimización o los delitos violentos relacionados con la tenencia de armas. Hay suficiente data, y data, por ejemplo, del Ministerio de Justicia de Holanda, un informe del año 2001, en donde analizan el caso del Reino Unido. En 1968 se limitan el uso de las armas, la tenencia de armas por civiles, pero el Reino Unido sigue teniendo y ha aumentado las tasas de delitos violentos. La arma en sí no es la que va a permitir que esos delitos violentos no sigan ocurriendo. Entonces, no podemos usar la misma data, la misma información, si es que no somos capaces de separar y poder entender el fenómeno. la criminalización, el uso de armas que incluso pueden no proveer de las armas que tienen debidamente registradas las personas por el tráfico de armas. El tráfico de armas existe, es real, y ese tráfico de armas es el que genera los mayores problemas. Son esas armas las que precisamente esta ley no regula ni controla, las que tenemos que sacar afuera. por eso valoro que hoy hayamos iniciado el año con una sesión especial en el Senado para ver el tema de lo que es el narcotráfico, pero más que el narcotráfico, la situación compleja que vivimos en el país para poder robustecer nuestro Estado de Derecho. Soy Presidente, yo creo que con suficientes datos podemos acordar, pero no usarlos en forma genérica, yo creo que tenemos que entenderlos cada uno de ellos. Y volviendo nuevamente a la propuesta del Ejecutivo, creo que cautela debidamente los derechos de las personas. He dicho, gracias. Gracias, senador Pío. ¿El diputado Fanzalía? Sí. ¿Qué norma de la ley de procedimiento administrativo se basa en el procedimiento? Eso me gustaría saber por qué. Bueno, estamos frente a una persona que se le ha ido a visitar tres veces, no es que fue una vez y no estaba. Tres veces se ha ido a su domicilio entre un plazo de 45 días por el fiscalizador y ahí se notifica a la Dirección General de Movilización y ahí inicia un procedimiento que sabemos que cualquier procedimiento tiene que ser previamente notificado. Esa notificación por lo que me aclará es, hoy día es por carta certificada, o sea, sería una notificación por cédula, pero equivalente a un correo electrónico y una carta certificada o desconozca y la norma a mi chatía. Adelante, señor Gómez. Sí, hoy día lo que se solicita en principio es que si está registrado alguna clase de domicilio, casilla electrónica, digamos, que haya dejado la misma persona se prefiere la casilla, sino lo que corresponde es enviar una notificación por carta al domicilio que esté registrado. en principio toda persona que tenga un arma tiene que tener un domicilio registrado que al menos es donde se realiza la fiscalización. Dicho eso, presidente, con todo, yo quisiera hacer una precisión sobre todo en el cuestionamiento de hecho que se realice esta norma. Si una persona que tiene un arma tiene que salir por más de 45 días, la ley también le permite dejar el arma resguardada en un depósito. De manera que si la persona que debería estar en el domicilio con el arma resguardándola atento a la fiscalización sabe que va a estar fuera por el periodo. Lo que uno es prioridad como señalaba es que esa persona pudiese dejar el arma en el depósito de esa manera salvaguarda el problema. Supongamos que por algún motivo no pudo hacerlo entramos en la hipótesis de que fue fiscalizado en un mínimo de 45 días y posteriormente se realiza el procedimiento que como señalaba tiene que ser notificado por alguna de las formas que tiene la administración si no hay un correo electrónico es por carta certificada. Creo que con eso puedo dar en principio respuesta a lo planteado por el diputado Juan Salida presidente. Gracias. ¿Taríamos condiciones de votar la indicación? Diputado Rutia. Vamos a votar solamente la letra de este artículo y de este artículo pero yo quería perdón quiero abrir otro tema ¿cierto? Sí algo lo habíamos conversado para eso vamos a requerir después la unanimidad yo lo que propongo es que veamos hay tres puntos de controversia entre la Cámara y el Senado y los resolvamos que es el mandato de la Comisión Mixta el Ejecutivo quiere abrir un cuarto punto para eso vamos a tener que discutirse de acuerdo Sí, que está en este mismo artículo por eso lo quería plantear y después vemos si es que se abre si es que hay unanimidad para eso que el horario ¿no? Es sobre la fiscalización también pero el horario de seis de seis de la mañana y la autorización del ingreso cuando la persona tenga más de dos armas que siempre estará ¿qué ingreso? ¿cómo será ese ingreso? ¿es ingreso a la fuerza? o sea basta que se identifique soy policía y puedo entrar a su casa sin más solamente porque lo vengo a fiscalizar y a las seis de la mañana que a mí me parece que eso ya constituye como un allanamiento entonces sobre ese tema quería abrir un debate una conversación presidente ¿ah? para abrir el punto ¿está en el artículo? allá ¿está en el artículo rechazo? ¿sí? rechazo me corrigen aquí porque está en el artículo si fue un artículo distinto pero ¿está en qué letra? ¿en la misma letra E? en la letra D a ver no es que se le echasó la letra E no, está en la controversia la fiscalización está en el mismo artículo en la letra B es el artículo 5 la letra B resolvamos esto lo ponemos lo siguiente resolvemos los tres puntos de la indicación del ejecutivo y después abrimos el debate respecto de los otros temas ya entonces sobre esta indicación habría Carlos Montes viene aquí procedemos a votar esta indicación por favor recoge la votación gracias gracias Gracias. Aprobado por unanimidad. A favor, secretario. Vamos al tercero y después vemos nuestro... Presidente, 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 diputado Soto. Diputado Soto, presidente. Sí, bueno, los saludos a usted y a toda la comisión. Entiendo que yo estaría participando de esta comisión en representación del diputado Raúl Leiva. Estoy por vía telemática, estoy en Santiago, pero me han dicho que estaría habilitado para hacerlo. Me gustaría que se comprobara eso y a continuación... Sí, lo que pasa es que... Me dice que se aplica en el caso de las comisiones mixtas el reglamento del Senado y no está autorizado el voto telemático. Me informan aquí de la Secretaría. Es distinto al reglamento... La Cámara se autoriza el voto telemático en comisión, no tengo entendido. Pero el Senado no ha autorizado el voto telemático. Es una controversia que tenemos con mi amigo y colega de región, Juan Antonio Coloma, porque todas las otras bancadas y parte importante de la UDI, somos partidarios de aplicar el mismo criterio de la Cámara. Pero no ha habido acuerdo en el Senado, hablando en serio, no ha habido acuerdo en el Senado. José Miguel ha sido testigo del debate que hemos tenido. Entonces, nuestro reglamento no permite el voto telemático en comisiones. Y cómo se aplica para las mixtas el reglamento del Senado. Y en esto sí tengo un punto, el Senado Coloma, que la redacción del reglamento del Senado quedó explícito, que no se podía. Y por tanto, lo que requiere o es la unanimidad de los comités del Senado o la modificación del reglamento, ninguna de las dos cosas ha acontecido. Bueno, muy bien. Dejo constancia mi presencia telemática solamente por el texto que corresponde. De todas maneras, sí puede opinar en el debate, perdón, diputado Soto. En lo que estime conveniente. Gracias por el derecho a vos, presidente. Le pido las disculpas, pero como le digo, ha sido un asunto de controversia aquí en el Senado la modificación reglamentaria respectiva. Muy bien. Deberíamos invitar a los diputados, en todo caso, en su reglamento. Entonces, faltaba la diputada Pérez, que votó a favor, ¿no? Ya, entonces, aprobado. Vamos al tercer punto. Presidente, como señalaba al inicio de mi intervención, estamos aquí en presencia de la discusión, digamos, que hubo respecto de los límites de las armas y están, como ustedes pueden ver en el comparado, ¿no es cierto?, han sido objeto de controversia el límite a las personas como calificadas como coleccionistas, a aquellas que también, ¿no es cierto?, a aquellas que también han sido calificadas o se califican como deportistas y cazadores. Al respecto, presidente... Sí, al respecto, presidente, hacer presente que el Ejecutivo respalda el texto que fue aprobado por el Senado en esta materia. Esto es, ¿no es cierto?, estableciendo límites a las colecciones de personas particulares y también a los límites que se fijaron para las armas de cazadores y deportistas. Sin embargo, presidente, el Ejecutivo ha formulado una proposición en esta materia buscando también recoger dos aspectos que son importantes de tener en cuenta, presidente, y que tanto por, bueno, la discusión que tuvimos y como hemos estado avanzando en esta materia, quisiera referirme solamente a dos puntos, ¿no? Uno de ellos, presidente, es que, estando de acuerdo en los límites que se establecieron tanto para personas jurídicas como personas naturales en el texto del Senado, lo cual, reitero, el Ejecutivo respalda, vimos que había en realidad dos situaciones que era importante cautelar. La primera es que las armas que están hoy día en poder de los museos, que dependen actualmente del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, la Ley de Control de Armas solamente establece excepciones a su cumplimiento para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile. En consecuencia, en consecuencia, lo que ocurre es que las armas que tiene hoy día que uno puede encontrar en los museos públicos no están, digamos, en reglas y, por tanto, son armas que deberían inscribirse. Y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural está en ese proceso actualmente. Sin embargo, también le afectan los límites a la posesión de armas, por lo cual algunas colecciones de algunos museos y, en general, la persona jurídica, Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, no podría adquirir nuevas armas. Y esto es relevante porque al momento de que se realizan destrucciones de armamento, estas destrucciones de armamento tienen un correlato, ¿no es cierto?, en que cuando son armas de interés histórico o tienen alguna característica especial son entregadas a los museos públicos y esto haría imposible, ¿no es cierto?, realizar esta norma, por lo cual corresponde eximir al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de los límites establecidos en la ley y eso es lo que propone el Ejecutivo. Pero, asimismo, también entendemos que esta misma razón, ¿no es cierto?, de protección patrimonial que realizan los museos públicos también es realizada por personas de derecho privado, sin fines de lucro y a las cuales también entendemos que se les debería eximir de los límites toda vez que no hay fin de lucro y en la medida en que tengan, ¿no es cierto?, un interés, o sea, un objeto de protección y difusión del patrimonio. Eso es, Presidente. Le damos la bienvenida al diputado Soto. Lo que pasa es que Milena Karalovich, que es la secretaria titular de la comisión que está convalesciente y, por tanto, no puedo asistir, pero efectivamente el día viernes los comités acordaron a autorizar la votación en mixta, los comités del Senado, y hubo unanimidad para dicha modificación y se habría dado cuenta esta mañana. Así que le vamos a recoger. De todas maneras, vamos a hacer la consulta por si hubiera alguna duda, pero vamos a recoger, no sé si el diputado Soto quiere votar, agregar su voto en la votación anterior o solo para las votaciones posteriores. Bueno, agradezco que se haya restablecido un principio sano, como es la participación de todo lo integrante de la mixta, aunque sea telemática, y me sumo a la votación de mayoría, Presidente, en la votación anterior. Creo que eso resguarda la prevención que tuvimos en la Cámara en términos de que no existiera un procedimiento formal para poder materializar las sanciones que establecía esa norma, y creo que mejoró la redacción y mejoraron los derechos de todos también para materializar los objetivos de esta ley. Me sumo a la mayoría en la votación anterior, Presidente. Me dice que además habría sido aprobada esta norma por el aforo, porque en el caso de las comisiones del Senado que no está restablecido el voto telemático son solo cinco, pero en el caso de las mixtas son diez. Entonces, como no hay salas, no todas las salas pueden acoger a diez parlamentarios, entonces se estableció esta excepción en los acuerdos de comité del día viernes y que fueron informados hoy día. Así que... Ya. El aforo. El aforo le da el derecho a voto... No el principio democrático, pero bien, está bien. El aforo y el principio democrático. Ya. Pasemos entonces a... Perdón, sobre este punto. Pero se mantiene lo que se rechazó y se agrega este inciso. ¿Cómo quedaría la norma? Presidente, nosotros por un tema de economía procesal, solamente indicamos aquellos puntos donde veíamos que había alguna materia que podía ser de iniciativa del Presidente de la República. Atendido que, respecto de los incisos, no es materia de iniciativa exclusiva. Nosotros lo que le recomendamos a la Comisión Mixta es poder refrendar el texto aprobado por el Honorable Senado, Presidente. Gracias. 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 Solamente para redundar la idea, Presidente, es mantener las restricciones aprobadas por el Senado, pero exceptuando al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y aquellas personas jurídicas que tengan por objeto la difusión y la conservación del patrimonio cultural. Entendiendo que es básicamente defender la posibilidad de que existan museos que tengan colecciones de armas porque de otra manera las colecciones van a quedar sugeridas a los límites que están señalados para las personas naturales o jurídicas que no cumplan con estos requisitos que en el fondo vienen a determinar su carácter de museo. Mal no recuerdo, hay una excepción que se estableció una norma transitoria respecto a los actuales tenedores de armas de colección. Que tengan un número mayor al que estableció la ley. Efectivamente. La propuesta, no es cierto, que aprobó el Senado en esa materia y tampoco que no fue objetada por la Cámara de Diputados, consiste en que aquellas personas que hoy día tengan una cantidad de armas que excedan los nuevos límites establecidos en la que excedan el límite establecido en la norma, no es cierto, pueden mantener esas colecciones incluso si son personas naturales poder heredar esas colecciones aun cuando excedan el número entendiendo que la colección de armas por su naturaleza tiene una función o tiene una cualidad, no es cierto, que requiere mantener esa integridad y por eso se aprobó esa norma, presidente, después de la larga discusión que tuvimos en esta materia en el segundo trámite. Que es el artículo séptimo transitorio que está en la página 138 que fue aprobado por ambas cámaras. Senador Piú, usted, este tema era su especial entera, así que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, es un tema muy sensible porque este es patrimonio, es un patrimonio importante, tal como lo he señalado, los armeros, la profesión de armero, el mantener, ojalá en la condición intacta, ciertos elementos históricos, permite mantener cierta identidad, y ese es el tema del por qué existen colecciones. Las colecciones, de acuerdo a lo que señala la interpretación patrimonial, se pueden hacer con objetos reales, auténticos, o incluso réplicas, no necesariamente tiene que ser el arma original. Existen muchas recreaciones, y este es algo que incluso promueve el turismo en donde se hacen salidas a terreno que permiten demostrar cómo era en la antigüedad o en ciertas fechas históricas de estos procesos. Pero quienes se han especializado son los que precisamente el Ejecutivo ha señalado en esta indicación al tener una nueva consideración para la categoría de las personas jurídicas, y cuáles en la que ellos ingresan, las personas jurídicas sin fines de lucro, vale decir, los museos. Esto permite, señor presidente, que probablemente muchas colecciones que hoy están en manos de privados y al fallecer ellos la familia no sepa qué hacer, puede hacer un destino, un museo privado o un museo del sistema del nuevo servicio nacional de patrimonio. Y esa es una decisión que se tendrá que tomar porque lo más valioso de una colección es la integridad de ella. El valor se pierde cuando las piezas se separan o las piezas se venden. El valor histórico patrimonial es precisamente mantener la colección. Yo en ese sentido veo que el ánimo va precisamente para ese lado. Me alegra mucho de que así sea considerado. Creo que perfectamente la Dirección General de Movilización puede identificar quiénes son estas personalidades jurídicas sin fines de lucro para darle la posibilidad de recoger ese patrimonio. Esto no sólo de las colecciones que existen en estos momentos sino que también de armas que son encontradas y cuyo destino podría ser la destrucción si es que no son debidamente recuperadas. Así que también ver la posibilidad de que la misma Dirección General de Movilización pueda, dentro de su reglamento, cuando ocurran estos decomisos y existan comisiones técnicas para determinar el carácter de las armas, ellas también puedan llegar a estos destinos porque no se está poniendo límite y eso yo diría que es el tema de fondo, el límite está solamente dado por la seguridad que va a tener la instalación para poder resguardar esas armas y eso es algo técnico que obviamente se puede resolver bastante bien. Me parece adecuada la forma de instalarlo, me parece oportuno y creo que sí se le debe dar un plazo al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para que pueda estar también cumpliendo la ley. No sería bueno que los museos y que el Estado administra no se cumpla la misma normativa que el resto. Eso sería su expresión. Muchas gracias. Sobre este punto entonces deberíamos resolver. La propuesta sería reponer los incisos que no aprobó la Cámara agregando el inciso nuevo que se presentó en la indicación del Ejecutivo. Efectivamente, presidente. Y eso linkeado con el artículo octavo transitorio que se propone que... Lo vamos a ver a continuación. Que establece un plazo igual para... O sea, para el otro. Presidente. Diputado Ruti. Sí, yo tengo dos observaciones con respecto al artículo que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Y uno tiene que ver primero con el número máximo de armas de colección que puede tener un coleccionista. hacer presente que en Chile de acuerdo a registro hay más de 30 o 30 y tantas coleccionistas privados que tienen colecciones superiores a las 200 armas. Eso en Chile según datos de la DGM. A mí me parece que restringir a un número máximo de 10 armas es un exceso es un exceso es demasiado restrictivo sobre todo si sobre las 10 armas además se le pide que esas armas estén inutilizadas. Y tal como dijo el senador Piu una arma de colección inutilizada no solo pierde valor patrimonial sino también pierde valor comercial económico pero lo más importante es que pierde valor patrimonial. Y esos son los dos temas que nosotros objetamos que lo primero que nos parece que es tremendamente restrictivo que a un coleccionista de armas cuyo único interés es mantener el patrimonio se le autorice a tener 10 armas en su colección cuando son personas que tienen 200 o más armas de colección o sea más del 90% de su colección va a ser inutilizada y va a perder un tremendo valor patrimonial y económico es un daño real para los actuales si si no pero además existen estas restricciones bueno pero si fuera solo para los nuevos además vamos a inhibir que otras personas quieran incorporarse a ser coleccionistas de armas lo vamos a dejar restringido el número actual solamente los que hoy día coleccionan nadie más va a poder coleccionar si alguien quiere incursionar en este en este tipo de hobby o actividad de interés patrimonial le va a estar absolutamente vedado no va a poder dedicarse a tener una colección patrimonial de armas del año 1800 o 1900 el artículo séptimo transitorio que fue aprobado por ambas cámaras establece una excepción respecto a los actuales coleccionistas con la arma inscrita el 31 de julio se hace con la fecha anterior para no incentivar la inscripción con motivo de la discusión de esta ley y ahí señala que los deportistas cazadores coleccionistas y personas jurídicas que al momento de la publicación de la present de la ley tuvieran o posicionaran un número de armas superior al señalado en el artículo séptimo de la ley tanto tanto podrán conservarlas si hubiera iniciado el trámite de inscripción y no estarán habilitados para solicitar nuevas inscripciones si con ello excediera el límite establecido o sea el que tiene 500 armas inscritas a la fecha del 31 de julio las puede mantener o sea esas 30 personas que tienen estas armas que están por sobre el límite no se van a ver afectadas por eso esta fue una norma que se introdujo en el senado como una norma transitoria pero eso es con respecto a la cantidad de armas y con respecto a la inutilización de las armas es que se entiende que en las mismas condiciones o sea si tienen más armas no lo dicen presidente perdón quisiera consultarle por su intermedio al diputado Ruti a qué se refiere con inutilización de las armas perdón a qué se refiere con inutilización de las armas que las armas no puedan disparar o sea sacarle por ejemplo el percutor ya presidente en ese caso presidente lo que señala la norma aprobada por el senado es que el límite de armas aumenta a 50 cuando el arma está inutilizada si la persona tenía 200 armas inutilizadas las mantiene digamos dejemos establecido desde ya que la situación sería que no podría adquirir más armas hacia el futuro si es que excede el límite puede mantenerlo y puede heredarlo si por el contrario de la persona quisiera tener o eximirse del límite lo que debería ser de acuerdo a la propuesta del ejecutivo y un poco recogiendo la discusión que hubo a este respecto en el senado que donde el senador Piu fue un impulsor bastante grande y nosotros recogemos un poco eso en esta indicación así que también vaya el reconocimiento al respecto al senador Piu es que esa persona debería constituir una persona jurídica sin fines de lucro con un objeto de difusión y conservación del patrimonio y puede tener no cierto en las condiciones que señala el reglamento poder establecerse como tal pero eso presidente para dejar muy claro el espíritu de la norma obedece exclusivamente a que incluso la arma inutilizada para el disparo puede ser convertida en un arma y eso es lo que estamos tratando de cautelar poder evitar que estas armas puedan ser adaptadas puedan en fin volver a rehabilitarse y por eso la norma que aprobó el senado nos parece adecuada y por eso el ejecutivo presidente como señalaba la respalda en el proyecto original se establecía como arma de colección del siglo XIX para atrás incluido el siglo XIX o sea la arma antigua después se señaló las modificaciones que hicieron que la arma de colección podía ser moderna pero de acuerdo a su tipo forma hay una serie de especificaciones esto obviamente es declarado por la Dirección General de Movilización Nacional porque una persona el día de mañana puede decir que quiere coleccionar bueno el senador Piu experto así que nos puede un arma moderna de alto claro y tiene no sé 500 entonces como se autorizaron las modernas se dijo bueno establezamos la restricción y ahí se planteó el debate que lo planteó el senador Moreira y el senador Piu de qué pasa con los coleccionistas actuales entonces estableció la norma de que los coleccionistas actuales no se ven afectados que es el artículo séptimo transitorio el séptimo transitorio esa es la página 138 el que usted acaba de leer sí los deportistas cazadores coleccionistas y personas jurídicas que al momento de la publicación de la presente ley tuvieran o poseyeran un número más superior al señalado artículo séptimo de la ley 7.798 podrán conservarla si hubiera iniciado el trámite de inscripción de las mismas antes del 31 de julio de 2021 esto es para no incentivar que la gente corriera a inscribir las armas a propósito del debate de la ley y no estarán habilitados para solicitar nuevas inscripciones y con ello excederán el límite establecido en el artículo antes referido los herederos alegatarios de causantes de armas de colección inscritas con anterioridad al 31 de julio de 2021 podrán también conservarla cumpliendo los requisitos perdón cumpliendo los requisitos que establece la ley 17.798 y no estarán habilitados para solicitar la misma norma o sea el coleccionista las mantiene en la medida que obviamente la colección esté autorizada e incluso puede legarla o heredarla este fue un acuerdo perfecto que fue una propuesta que hizo el senador Moreira y el senador Pío plantó el tema y fue aprobado en el senado con unanimidad entendiendo que una norma iba vinculada con la otra Sí presidente pero yo insisto en que pueden conservar esas armas pero en materia de inabilidad ¿cuál es la palabra que expresaron aquí? Inutilización Inutilización pero de acuerdo al artículo que estamos viendo en la ley se establece que esas armas si tiene más de 10 o hasta 50 van a tener que inutilizarlas No no porque porque se establece el límite de armas inutilizadas aptas para el disparo y armas que no son aptas para el disparo o lo que como se señaló ley inutilizadas Todo eso es para los nuevos coleccionistas Sí, pero en el artículo 7 que usted acaba de leer no se refiere a si la arma está apta para el disparo o inutilizada No, porque es para ambos límites Se dice 10 para el disparo y que puede aumentar a 20 y 50 creo que es el límite de las inutilizadas Esos límites no se aplican ni uno ni el otro El fondo es dejar en claro que la norma aplica hacia el futuro no retroactivamente efectivamente La norma no distingue entre un límite y otro hace referencia al artículo Así es Y el artículo comprende dos límites Esos límites no se aplican respecto de las actuales colecciones Sí A mí me parece que queda poco claro pero habría sido un poco más preciso porque habla solo de cantidad y no si están aptas o no para el disparo Es que Presidente Precisamente en la página en el sentido del comparado se señala sin perjuicio de lo anterior el número máximo de armas de colección Cuando uno habla de armas de colección está envuelta la cualidad del arma de poder disparar Podrá una persona no ser esa cantidad no superior a 10 a menos que esas armas estén inutilizadas es decir inutilizadas para el disparo señala la ley Es decir como señala el diputado se le ha quitado el percutor o se ha quitado algún elemento propio del mecanismo del arma que impide que pueda disparar En ese caso el límite aumenta a 50 Pero en uno y otro caso esos son límites que van a entrar a regir con posterioridad a la ley Quienes hoy día tengan lo que usted señalaba diputado 200% medio presidente 200 armas las van a poder mantener van a poder heredar esa colección o legarla y si quisieran incrementar los límites lo que corresponde es que pasen a una persona jurídica donde hay un control distinto por la naturaleza misma de la función de esa persona jurídica O sea la norma transitoria dice estos límites no se aplican ¿Cuál límite no se aplica? Ambos límites no se aplican Es que perdón que sea majadero presidente eso pena de ser majadero pero yo no lo leo así o sea yo leo que aquí lo que está haciendo el límite es solo la cantidad pero no si el arma está apta o no para el disparo Es que ambos límites son respecto a cantidad son dos límites respecto a cantidad uno tiene un máximo de armas aptas para el disparo y tiene un límite de armas inutilizadas cuando digo ese límite no corre no corre ninguno de los dos límites Está claro no sé te lo discutimos Senado no pone es que perdón pero eso está señalado está señalado precisamente diputado en la página 62 como señalamos se señalan las personas naturales o jurídicas autorizadas como coleccionistas quedan facultadas para mantener sus armas declaradas con sus características y estado original debiendo adoptar las medidas de seguridad que señalen en el reglamento es decir primera declaración si hay un arma antigua que no cumple las medidas de seguridad actual usted puede mantenerla tal cual la ley se la autoriza porque es un arma de colección luego dice sin perjuicio de lo anterior sin perjuicio de exceptuar las normas sobre seguridad características etcétera el número máximo de armas de colección o sea de estas armas que entendemos que son especiales con características especiales o son armas antiguas que podrá poseer una misma persona no podrá ser superior a 10 por tanto toda arma habilitada para el disparo estamos pensando en una carabina supongamos que hay una carabina del siglo XVI que puede disparar usted puede tener 10 de esas carabinas como máximo por su intermedio presidente sin embargo si esas armas las que usted posee se encuentran inutilizadas para el disparo el número de armas entendiendo que hay armas habilitadas para el disparo y otras que están inutilizadas para el disparo puedo tener 10 ¿no es cierto? 10 armas que pueden ser aptas para el disparo o si tengo inutilizadas puedo tener hasta 50 armas inutilizadas por lo cual nosotros entendemos que la aprehensión que plantea el diputado Rutia por su intermedio presidente está recogida la norma la norma conjuga cantidad de armas con característica o cualidad del arma respecto de si puede o no puede disparar si pero la transitoria al decir que este límite no opera respecto de los actuales y coleccionistas coleccionistas que estén registrados si el día de mañana encuentro un arsenal o una persona en su casa no puede alegar que es coleccionista evidente que es que esté registrado que son los 30 a los cuales se ve a diferencia el diputado Rutia con esta norma puede mantener la misma cantidad de armas y en las mismas condiciones efectivamente efectivamente no se modifica ni el arma ni la condición del arma ni el número de armas ni la condición del arma es decir no tiene que digamos no hay que realizar ninguna acción adicional para poder acogerse al artículo séptimo transitorio en la medida en que el arma esté en la condición y cumple los requisitos que señala inquieta el 31 de julio de este año o sea del año anterior la norma opera perfectamente y esas personas ciertos coleccionistas tienen sus colecciones aseguradas en la cantidad aun cuando superen la cantidad establecida en la norma porque para él no rige ni el límite de 10 ni el límite de 50 ni el límite de 10 ampliable a 20 ni ningún límite solo para los coleccionistas actuales sí senor Pio muchas gracias presidente sí yo creo que por eso vuelvo a la indicación que ha propuesto el ejecutivo que crea esta nueva subcategoría que es el de las personalidades jurídicas sin fines de lucro debidamente autorizadas por la dirección general de movilización en base a los espacios que tengan eso permitiría incluso un nuevo coleccionista que quiera partir un museo privado crear esa orgánica sí recordarle por ciento y medio ser presidente al ejecutivo que las carayinas del siglo XVI probablemente sea un arcabús del siglo XV al siglo XVII y yo no le recomendaría a nadie disparar una de esas porque probablemente se destruya el cuidado que tiene que tener esas armas es especial y también el lugar en donde se guarden por eso el profesionalizar el cuidado del patrimonio mediante museos públicos a través del Servicio Nacional del Patrimonio o privados a través de estas fundaciones sin fines de lucro creo que es la mejor forma porque así es tan garantizada el cuidado de ese patrimonio y evitar que ellas puedan caer en manos que no se desee no tengo registro lo hemos pedido a las policías de algún hecho violento ocurrido con armas de colección no existe el registro de ello pero siempre es bueno ponerse en esa consideración en tal sentido creo que debemos analizar esta propuesta del ejecutivo en ese contexto para ver cómo resuelve de forma integral y ahí señala que se exceptúan de los límites o sea son todos los límites no solo uno en particular y eso obviamente lo determina la Dirección General de Movilización en base al proyecto que obviamente se presente de la forma de protección y de resguardo de estas colecciones eso sería eso Presidente gracias podríamos resolver y yo entiendo que una votación conjunta porque se establece una nueva norma de excepción que ya no es transitoria sino que es permanente que es para personas jurídicas sin fines de lucro o sea usted quiere ser un coleccionista de mucha alma se le da la autorización pero lo hace tras una persona jurídica sin fines de lucro y con el fin de difundir el patrimonio esa excepción que propone el ejecutivo tiene sentido si existe la norma que establece los límites que sería la norma general entonces la votación debería ser conjunta ¿terríamos condiciones de votar el ejecutivo de menos conjunto? ya recoge la votación entonces estamos votando páginas ciento estamos votando la página sesenta y dos y sesenta y cinco y sesenta y cinco sesenta y dos y sesenta y cinco se repone el límite y se establece la excepción a través de este nuevo artículo diputado Soto ¿cómo vota? a favor diputado Urrutia diputado Fuenzalía senador Piú a favor senador Durana a favor presidente a favor diputado Urrutia aprobado sería pendiente dos temas que no están que no fueron un objeto de controversia pero tendríamos que verlo en la próxima sesión no sé perdón el ejecutivo está pidiendo que prorroguemos la sesión pero tendríamos que votar en cinco minutos presidente si muy breve quisiera saludar a los miembros de la comisión mixta teniendo en cuenta los tiempos legislativos quisiéramos pedirle muy respetuosamente a usted los miembros de la comisión si podemos despachar los temas que quedan nos ayudaría mucho para poder cumplir con un proyecto que entendemos tiene una transversalidad se lo queremos pedir presidente respetuosamente muchas gracias ya entonces vamos a ver una nueva indicación del ejecutivo que es la número 4 la número 4 ¿podría darle lectura por favor? sí esto está en el comparado ¿no? sí, se está en el comparado ya la proposición es la siguiente para incorporar un artículo octavo transitorio nuevo del siguiente tenor artículo octavo el servicio nacional del patrimonio cultural deberá inscribir las armas que posee dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley para tal efecto y por dicho plazo exímase de todo pago el servicio nacional del patrimonio cultural por concepto de los trámites que debe realizar para este fin ante la dirección general de movilización nacional senador Piu le agradecería que usted explicara esta indicación no es el ejecutivo y la votáramos porque yo creo que está medianamente clara pero con su explicación va a quedar más claro muchas gracias señor presidente efectivamente el estado tiene y a través de un nuevo organismo que se ha creado el servicio nacional del patrimonio armas que tienen que regularizarse y por eso que se requiere fijarle por ley un plazo se ha estimado un plazo de un año se estima que efectivamente van a ser capaces de hacerlo para fijar la línea base que es lo que se tiene en qué condiciones y así poder también tener la información hay armas que están guardadas en depósitos en contenedores en lugares donde incluso ni siquiera están en exhibición no necesariamente son aquellas que se están viendo y esto es una buena forma también de actualizar el inventario esa es la respuesta señor presidente vamos a votar esto entonces es la indicación del ejecutivo que es un tema que se agrega al que no fue controvertido pero se agrega al proyecto de ley presidente una consulta diputado soto si el plazo de un año es a contar de la publicación de la ley o de la dictación de algún reglamento que regule esta regularización a contar de la publicación de esta ley dice la norma si eso es factible no habría problema si porque no se requiere el reglamento sino que es actualizar el inventario incluso yo creo bueno eso deberá dentro del plazo de un año si eventualmente se atrasara de todas maneras bienvenido sea o sea el óptimo que lo haga dentro del año pero estas normas que establecen no sé si un plazo probablemente fatal debe hacerlo podría ser sancionado que no cumpla con la obligación pero si sancionado que no cumpla con la obligación el encargado respectivo es reemplazado él puede incluso llegar y decir me pongo al día increíble lo que faltó la idea es que que se actualice que se actualice el inventario ya entonces vamos a recoger la votación diputado soto como vota a favor diputado urrutia diputado fuensalía senador piú a favor senador durana a favor presidente nos queda un tema que planteó el diputado urrutia que hacemos con el plazo porque presidente yo entiendo que lo que quiere plantear el diputado urrutia es las horas en las cuales se puede realizar la la fijación nosotros presidente un poco siendo consecuentes con nuestro con el trámite el segundo trámite nosotros estamos de acuerdo con esa con esa norma que además no fue objeto de controversia en la cámara diputados pero al respecto si el diputado urrutia tiene una propuesta nosotros encantados de escucharla y poder resolverlo ahora yo entiendo que el punto que se vio en el senado sobre la hora es que se decía que pasa y la persona trabaja y por tanto van tres veces y está trabajando entonces aquí más temprano o sea no fue en el sentido que lo entiende el diputado urrutia que es que una persona a las seis de la mañana llega a la puerta y y él entiende que es casi un allanamiento pero pero la idea por la cual se amplió el horario es que señaló que había personas que podían no estar en su casa en el horario laboral y por tanto tenían que ampliarse los horarios para que pudieran estar en su casa sin que se produjera la otra causal que se les visita tres veces presidente sí pero para eso existe e incorporó también el proyecto la posibilidad de hacer la fiscalización en días hábiles e inhábiles o sea podría ir un sábado o un domingo a hacerse la fiscalización a mí lo que me parece que es tremendamente invasivo es que a una familia que cumple con todas las normas para tener un arma para su defensa personal o un arma de casa debidamente inscrita llegan a las seis de la mañana a fiscalizarlo es intimidatorio y sin una orden de ningún tipo o sea aquí no lo está ordenando un fiscal no hay ninguna causa la persona tiene inscrita el arma me parece que debería ser desde las ocho de la mañana pero no de las seis de la mañana me parece un horario más adecuado ya que permanece la posibilidad que ese día se hagan días hábiles o inhábiles y lo segundo es que si una persona tiene más de dos armas o sea por una persona podría tener un arma de defensa personal un arma de casa y un arma de colección estaría permitido el ingreso a todo evento de la persona que está fiscalizando me parece un exceso o sea porque a mi casa o la casa de cualquiera de estas personas que cumplen con la ley que tienen inscritos sus tres armas se le faculta para ingresar a todo evento a la casa ¿en qué condiciones puede ingresar? porque entiendo que lo otro la fiscalización es para la persona muestre las armas pero ya cuando tiene más de dos tiene un arma de colección por ejemplo un arma inscrita un arma de casa y un arma de defensa personal que resulta más habitual de lo que ustedes pueden creer la persona que está fiscalizando a las seis de la mañana además va a entrar sí o sí a la casa sin ninguna orden eso me parece que es un exceso y por eso no estoy de acuerdo con ello dos cosas podríamos a ver está la propuesta desde las ocho de la mañana a dos de las seis lo segundo yo entiendo que el punto es que lo que se fiscaliza es porque la persona que tiene más de dos armas tiene que tener un dispositivo de protección de las armas o sea no es que yo tengo cinco armas las tengo repartidas en mi casa sino que las tengo que tener en determinadas condiciones y por tanto no basta con que la persona salga y muestre que las armas las tiene en el lugar donde las debe tener sino que tiene que además mostrar si cumple con el dispositivo para tener más armas y eso es lo que permite ingresar al domicilio a fiscalizar por eso se produce el ingreso a los domicilios porque la pregunta es por qué si yo tengo un arma puedo hacer con el arma porque si yo tengo un arma y si usted tiene un arma en su domicilio sí por favor traiga el arma va en la muestra ningún problema pero si tiene un número mayor de armas debe ir acompañada la autorización va acompañada con condiciones las cuales debe tener esta arma para que estén debidamente cauteladas o protegidas entiendo que ese es el punto por el cual se ingresa entonces la fiscalización debería ser solo para ese efecto presidente perdóname pero si yo tengo armas yo sabré cómo custodio esas armas debidamente si la tengo en una caja a fondo o si tengo un perímetro electrificado alrededor de mi casa para que nadie ingrese es una medida de protección que impone el particular pero no puede venir un inspector a decirme si la medida que yo tengo de seguridad para mis armas es la adecuada o no o sea yo tengo el arma la inscribo responsablemente y la custodio ¿cómo yo la custodio? si la tengo en un falso en una pared en el entretecho en la caja a fondo o tengo cercado con raja fierro electrificada toda mi propiedad es cuestión del privado lo que tiene que verificar el fiscalizador es si la persona tiene el arma que dice tenerla en el domicilio adecuado si el arma la inscribió y dijo que estaba en tal dirección eso es lo que tiene que fiscalizar el arma está ahí y no se ha perdido no se la han robado no ha pasado nada con el arma y la ha sabido custodiar y vuelvo a insistir me parece que partir a las 6 de la mañana en cualquier día y todo lo demás es un exceso presidente nosotros si la comisión está de acuerdo nosotros estamos llanos a que el horario comience a las 8 de la mañana está bien respecto al segundo punto el diputado diputado Soto sí presidente yo solo hacer una una pregunta yo entiendo que una de las modificaciones importantes de esta ley es que la entrega facultad de las policías para poder fiscalizar todas las normas referidas al control de armas y el objetivo de la ley básicamente es cortar el circuito que tiene el crimen organizado que se provisiona de armas en gran parte bajo el amparo aparente de esta ley en consecuencia es bastante predecible que en operativos policiales se puedan se puedan hacer contra armeros artesanales que tienen probablemente alguna autorización en alguna parte bajo el amparo de esta ley pero que han desvirtuado las finalidades de las autorizaciones y esas se producen entiendo yo los operativos contra el crimen organizado narcotráfico en horas como las que se plantea en el proyecto de ley a las 6 de la mañana no horario hábil consecuencia no estaremos restringiendo las facultades policiales para precisamente poder controlar el armamento que utiliza el crimen organizado con esta limitación pregunta yo sobre este punto como tengo una postura restrictiva es como lo planteo un ejemplo absurdo o sea a mí me utiliza una bomba atómica en mi casa y el Estado viene a fiscalizarme si estoy cumpliendo con las condiciones para cuidar esa bomba atómica y digo no pues es problema mío si está en mi casa usted no puede entrar a mi casa a ver si tengo la bomba atómica es cierto un arma común no es una bomba atómica pero si el Estado autorizó a tener una persona un arma el Estado tiene el legítimo derecho de velar porque cumple con la normativa es decir esa persona renuncia a ciertos grados de libertad porque tiene una responsabilidad que no la tiene cualquiera que es la persona quien crió el arma y por lo tanto efectivamente puede llegar un carabinero porque aquí no estamos diciendo que va a llegar cualquier persona puede llegar un carabinero y golpear tocar el timbre y decir sabe vengo a fiscalizar si usted las armas que tiene que son varias cumple con las condiciones a las cuales usted se comprometió para que el Estado le diera la autorización para tener armas y yo digo no es que no puede entrar porque es mi casa no es que yo solo quiero ver si usted cumple con las condiciones para la autorización que yo le di para tener armas y quiero verlas la persona está obligada a abrir la puerta y decir mire no es un allanamiento a la casa no puede ser con ninguna otra finalidad pero tiene que ir a ver si efectivamente esa persona que está autorizada para tener muchas armas cumple con las condiciones porque si es un irresponsable bueno se le tiene que revocar el permiso si las armas no las tiene perdidas no sabe dónde están o no las tiene con las medidas de seguridad básicas para que no se las puedan robar o lo que sea bueno lo que corresponde es revocar el permiso entonces porque ojo estas armas donde caen el diputado tiene un punto que me planteó el otro día que a mí me parece razonable que efectivamente los delincuentes utilizan armas no inscritas sí pero terminan robando las armas inscritas y las utilizan para cometer delitos esas armas mal cuidadas pueden terminar en un accidente casero un niño que toma un arma y produce un hecho lamentable o puede terminar en manos de un delincuente que la utiliza para otro tipo de finalidad entonces ¿qué es lo que le dice el Estado? el Estado dice yo a usted le autorizo tener un arma pero bajo determinadas condiciones si usted no cumple yo le puedo revocar esa autorización y la condición que estoy pidiendo es que el arma la tenga en el lugar donde la inscrio porque es para la tenencia de arma no para el porte y en segundo lugar que las tenga en las condiciones de seguridad que usted se comprometió y eso yo lo tengo que ir a fiscalizar y la única manera de fiscalizar si cumple con las condiciones que usted se comprometió cuando son muchas armas es entrando al domicilio o al lugar donde las tiene inscritas entonces yo digo mira no porque al final yo entiendo que estamos hablando por regla general de personas honestas pero el armero este que tenía un comercio paralelo vinculado a grupos delictuales y cumplía con todos los requisitos formales entonces yo creo que el Estado tiene derecho insisto no es que va a ir un carabinero a fiscalizar eso es y tiene que mostrarle el arma y eso son más tiene que decirle pases aquí en el libre en el dormitorio aquí las tengo y revise si cumple con las condiciones de seguridad con las cuales yo me comprometí yo a mí me parece eso razonable perdón tu votación fue en salida y después le doy la palabra al representante del ejecutivo si yo suscribo lo mismo yo creo que la tenencia o porte de arma es excepcional es excepcional en nuestra legislación por eso existe esta ley porque si fuera permitido no tendríamos para qué regularlo y esa excepcionalidad implica ciertos deberes el allanamiento es distinto el allanamiento es una orden judicial y en ese incluso modificamos un tiempo atrás la ley que se producía la ridiculez de que la policía entraba a allanar con una orden judicial para efectos por ejemplo de armamento ilegal y se encontraba con droga y no podía detener a la persona por otro delito que no era el que estaba suscrito el mandato judicial hoy día si lo puede hacer entonces esto no es un allanamiento no hay una orden judicial aquí hay una fiscalización como puede ejercer la fiscalización la dirección del trabajo frente a una denuncia donde ingresa a cumplir un mandato legal no un mandato judicial en base a un procedimiento entonces por lo mismo yo creo yo suscribo que que esta exigencia tiene que estar dentro de las reglas del juego cuando una persona inscribe armas porque esta ley el senador decía el senador hablaba de que claro extraen armas el narcotráfico ocupa armas ilegales no, ocupa armas legales también y la delincuencia también porque justamente esta ley viene a corregir algo que estaba permitido que cuando uno da de baja o porque se haya perdido o porque se le habían robado o se haya extraviado el arma rápidamente iba y inscribió una nueva arma y esas armas como nadie las fiscaliza necesariamente son arrendadas o son vendidas al narcotráfico por lo mismo creo que hay que establecer o sea hay que establecer la fiscalización y son esta fiscalización con ciertas reglas que la persona que inscribe el arma sabe que está obligado a cumplirlas en su domicilio ya, mira me dicen aquí que tenemos un problema que está sesionando la sala entonces tenemos que despachar el proyecto ahora o si no se da una nueva sesión entonces vamos a tener que vamos a tener que votar al tiro o sea resolver al tiro hay dos propuestas la primera se refiere al horario y la segunda se refiere a la posibilidad de entrar a la casa yo sobre la propuesta de entrar a la casa manifesto mi posición un matadero puede ser privado pero lo puede ir a fiscalizar el SAC el SAC puede entrar o sea existe muchos ejemplos de nuestra legislación la dirección del trabajo también tiene el derecho de entrar para ver las condiciones laborales entonces son muchos los ejemplos de nuestra legislación en donde se fiscaliza a quien tiene que cumplir con una obligación legal y quien tiene una arma inscrita obviamente no es cualquier persona entonces yo por lo menos sobre ese punto yo por lo menos estoy en contra sobre el horario tengo mis dudas porque mientras más amplio sea el horario obviamente la autoridad tiene que aplicarlo con criterio pero no vaya a ser que por tener un horario más restringido finalmente no se fiscalice adecuadamente y por eso se planteó esto desde las 6 de la mañana pero bueno sobre ese punto no voy a hacer una mayor controversia no se olvide que esto está fuera de un marco investigativo del ministerio público si el ministerio público tiene sospechas y hay una fiscalización bueno eso está con una orden judicial estas no son órdenes judiciales es una fiscalización por lo tanto pero hay un mandato legal en este caso habría una autorización legal ¿ah? eso proponemos a las 8 de la mañana ya se propone a las 8 de la mañana yo tengo una opinión distinta para despachar el proyecto le propongo lo siguiente diputado Ruteal el otro tema es más controversial pero voy a someter a votación la modificación del horario se vota a favor o en contra se resuelve y se despacha el proyecto ¿les parece? ya vamos a someter a consideración el diputado Ruteal propone que se modifique el guarismo 6 por el guarismo 8 bueno no sé si es palabra o guarismo o sea la palabra 6 por el guarismo bueno vamos a hacer un guarismo de distintas formas 6 por 8 entonces esa es la propuesta el diputado Ruteal recoge la votación y despachamos el proyecto diputado Soto ¿cómo vota? en contra diputado Ruteal la segunda parte no la va a someter a votación no si quiere la sometemos a votación pero bueno pero podemos votar a la parte lo que pasa es que estamos puede tener que aceptar una nueva sesión señal señal horario diputado Fuenza Lía senador Piu a favor senador Durana a favor de las 08 en contra tiene un problema en un empate ¿se repite la votación? se repite ¿se repite la votación? ¿y si no hay que sentar a otra sesión? modifica el diputado Fuenza Lía a favor y por tanto se aprueba 4 a 2 en votación repetida no vamos a poner para hacerlo económico ya la primera votación es empate a 3 la segunda votación es 4 a 2 se aprueba entonces a las 8 de la mañana diputada Burrutia si insiste en el tema voy a tener que sentar a otra sesión mire su gobierno le está pidiendo que se despache el proyecto ya ya se despache el proyecto entonces para que vea se hizo gracias gracias gracias